Ya regresamos, regresamos hoy lunes a esta hora de la mañana, ya lo saben, mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida, Rogelio Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, Mauricio, buenos días al auditorio, Mauricio, Marco. Marco, Mauricio, Mauricio no llegó. Estoy pensando en Mauricio que no llegaba. Exactamente, te traicionó el subconsciente. Así es. Y Marco Antonio Vázquez, Marco, muy buenos días. Claro, buen día, buen día, Rogelio, como siempre, buen día al auditorio. Gracias por acompañarnos, y bueno, hace unos minutos yo le daba a conocer la información precisamente acerca de, pues, acerca de cómo quedaron estas regidurías pluris, plurinominales, y bueno, le hablábamos que ha quedado, son setenta y siete repartidas en diecisiete municipios, y será, este es el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, la figura, la figura, perdón, del regidor. Iniciamos contigo, ¿te parece, Rogelio? Pues sí, como bien lo dices, empezó el reparto de las regidorías que son algo así como que los diputados en los municipios, y bueno, también es muy parecida la tarea que realizan los regidores a lo que hacen los legisladores en un congreso del Estado, y bueno, es una situación muy parecida casi en todo. O sea, levantar la mano. Levantar la mano es su tarea, este, lamentablemente sigue siendo, estando igual de desprestigiada la figura del regidor que la figura del diputado, porque, pues, lamentablemente no llegan a esos carros en los ayuntamientos los que realmente tienen la capacidad o la preparación, sino los que son amigos del gobernador de turno, o los que logran colarse ahí en las planillas de los alcaldes porque tienen a alguien atrás que los respalda económicamente, o le aportan a las campañas, pero no realmente porque sean alguien, sean personas que representen a un sector importante de la sociedad. Y bueno, lamentablemente, pues, así ha sido la forma en que opera la política, en que ha operado la política, y pues no hay mucho que hacer, ¿no? Lo único que nos queda es observarlos y que como ciudadanos empecemos a ejercer esa potestad que tenemos de ser vigilantes del desempeño de los servidores públicos, y en este caso los ayuntamientos, ¿no? Esperemos, y también, bueno, el funcionamiento de los regidores también depende mucho de quien encabeza el ayuntamiento, que es el alcalde, ¿no? Esperemos que el próximo alcalde que inicie en funciones a partir del primero de octubre, el doctor Hicotén Calgozales, pues bueno, traiga un proyecto ahí y que nos cumpla todo lo que nos ofreció en campaña. Sí, porque de pronto da la impresión, ¿no?, que los regidores, pues, prácticamente son comparsa del alcalde en turno. Sí, así es, y bueno, porque también a veces opera ahí, también opera como en el Congreso, opera el mayoriteo del partido que está en el poder, y eso hace que no haya ese equilibrio, se supone que también los regidores deben ser contrapesos, deben ser figuras que frenen o que den la bala a las decisiones del alcalde, pero pues no, no, no alcanzan a ejercer esa... ¿Ahorita cómo has visto el desempeño de los regidores, de los actuales regidores? Pues es lo mismo, o sea, es lo mismo, no, no, los regidores casi siempre, por lo general, los regidores obedecen a lo que decide el alcalde, o sea, atienden las instrucciones del alcalde, no actúan por, por, en forma autónoma como debería ser, ¿no?, o sea, que buscar, privilegiar siempre el beneficio de la sociedad en cualquier acción que, o las políticas públicas que ejerce el ayuntamiento, y pues desde ahí estamos mal, ese es el tema. Marco Antonio. ¿Dices tú que son una comparsa? La verdad es que son una fea comparsa. Le hace dos sexenios, el sexenio de Eugenio Hernández cuando empezaba, recién empezaba, dijo, ¿saben qué? Esta gente nada más se estorba, nada más se cuesta mucho, nada más se estorba y no sirven para nada, no opera ningún cabildo realmente en Tamaulipas como para decir, sirven de algo. Elimínenlos, busquen la forma de modificar las leyes y eliminar la figura de los regidores, que se elija un alcalde y que el Congreso ejerza sus facultades en el papel, no que el Congreso ejerza facultades de fiscalizar y de aprobar presupuestos y de hacer lo que tiene que hacer. Si te fijas, decía él, el Congreso aprueba leyes de ingresos, el Congreso aprueba las tablas catastrales, el Congreso aprueba, ¿qué hace un regidor? Realmente no hacen, o sí pudieran hacer algo, pero no hacen nada. Son figuras, te iba a decir decorativas, pero no llegan a eso, algunos están muy feitos y algunos están muy feitos. Son figuras que no deberían de existir en la forma como se hace política en el Estado, yo creo que en todo México. Los regidores realmente no sirven de mucho. Yo recuerdo, la única regidora que yo he visto que ha sido útil a un cabildo es aquella mujer panista, si te acuerdas, Leonor Sarre. Sí. Y otro que se llama Dávila Crespo. Alfredo. Alfredo Dávila Crespo. También panista, por cierto. Los veías tú, llegaban al cabildo y decían, a ver, esta obra que se va a aprobar cuesta tanto y tanto y tanto, ¿de dónde sacan que vale tanto si son tantos metros? ¿A cuánto nos está costando el metro cuadrado? Cuestionaban. A Leonor Sarre yo recuerdo que le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Mándala a que sea la regidora de Panteones. Desde siendo regidora de encargar la comisión de Panteones, les hacía un despapalle en las otras comisiones, pero en la comisión de Panteones decía, a ver, aquí en el Cero Morelos hay tumbas saqueadas, hay tumbas que valen mucho dinero y que nadie las toma, que nadie, o sea, valen mucho históricamente y nadie las toma en cuenta. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de cosas? Cuando ya vieron que no les alcanzaba el presupuesto, le decían, Leonor, ya, Leonor, ya, o sea, realmente si hiciera, si nuestra democracia fuera, se estuviera perfeccionando, un regidor sería un representante de un área en específico de los, un representante de los habitantes, alguien a quien elegimos para que nos represente y pueda desarrollar un área o la pueda hacer que camine normalmente. Pero yo no conozco, y te digo, yo cubrí cabildos mucho tiempo y no conozco otro regidor que tú digas, este le aportó algo, este propuso, te acuerdas cuando en seguridad pública había un despapalle, este propuso que los vecinos se juntaran y vieran que para por dónde venían, no hay nada, no hay chamba de los regidores y creo, sin el temor a equivocarme, que sí salen demasiado caros, porque aparte si tú revisas la nómina de los regidores, encuentras al hijo de, al sobrino de, al nieto de, e incluso lo vemos, por ejemplo, en los que van a llegar plurinominales, son hijos de alguien que ya estuvo en la política y que le aportó dinero, le aportó su capital político y no, yo no le veo cómo vayan a poder defender los proyectos de los que ya se van. El caso de, del municipio de Victoria, por ejemplo, la regidora es Laura. Laura García Lumbreras, se reelige por cierto, o sea, ahora va como plurinominal. Y otro. Horacio Reina de la García. Y otro chavo ahí, que tú dices, bueno, a ver, y si el siguiente cabildo tiene la urgencia de revisar, ¿quién de ellos va a defender el proyecto? ¿Quién va a decir, a ver, este dinero se invirtió porque estaba así y así y así? Sí, sí, lamentablemente para ellos decidieron apoyar a gente que les reeditaba algo políticamente, pero que no, yo no le veo capacidad para seguirle, para seguir funcionando como estaban hasta hoy. Revisa el trabajo de la regidora, hizo cosas interesantes, por ejemplo, en decir, los chavos están emproblemados porque faltan becas, vamos a buscar becas. Y creo hizo algo ahí de trabajo con algunos. El otro chavo no lo conozco, pero eso no nos va a servir o no le va a servir al municipio, al ayuntamiento que se va, al cabildo que se va, para la defensa de su trabajo de un año. Haya sido poco, haya sido mucho, yo te aseguro que la próxima administración, porque todas las administraciones caen en la misma tentación de descalificar, de buscarle, de emproblemar cosas, se van a ir con la comapa, con una comapa que le fue, que fue dura con los habitantes de Victoria y que lo, no tienes más que meterte al internet y meter nombres ahí para decir, bueno, esto sí, sí huele mal, sí huele más que los drenajes que andan trabajando ahí, huele, huele feo. Y yo no sé cómo pudieran ellos trabajar en ese sentido. En el caso de Laura García Lumbrera, la verdad es que nunca la hemos visto debatir, lo que tú decías, no sabemos cómo va a defenderlo. ¿Cómo ha visto el trabajo de la regidora Rogelio? Que por cierto, bueno, pues hoy va en la reelección, al ser favorecida con una pluri. Pues sí, o sea, digo, no, no, no es ningún secreto que esta muchita dio razones de sobra, a veces, para cuestionar su trabajo, ¿no? Recordemos que hubo un escándalo ahí porque salieron por ahí publicaciones anonadas en Europa mientras el cabildo estaba aquí todavía en activo, ¿no? Este, si no, tan mal informado, creo que es hija de César García, el que fue funcionario incluyente ahí con el sexenio de Eugenio Hernández y que actualmente es delegado de la Secretaría de Comunidad y Transporte en San Luis Potosí. Este, y bueno, pues desde ahí podemos partir, ¿no? A veces, como decía Marco, y lo dice bien, o sea, a veces, muchas veces los que son regidores o los que son diputados son hijos de, o sea, hijos de gente que ya estuvo en el poder, de gente que ya hizo un patrimonio en el poder y que bueno, pues ahora lo ve como un negocio y lo invierte. Y desde ahí está viciado el problema, o sea, porque yo entiendo que un regidor, un diputado, alguien que llega al poder público lo debe hacer con la idea de servirle a la sociedad, de generarnos un bienestar a nosotros los electores. Pero la mayor parte, no digo que todo, ahora siempre habrá excepciones como en todo, pero la mayor parte de la gente que llega a sus cargos lo hace pensando en el beneficio personal y no en el beneficio del ciudadano que votó por ellos. Y ese es el problema, realmente. Y en el caso de Horacio Garza. Fíjate que no, 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 la verdad es que te mentiría, pero no, no, no le seguí la trayectoria, sé que ya, ya estuvo ahí en, en, también está religiendo en, en el cabildo, y pues bueno, o sea, no, si opinara algo al respecto es que no lo conozco, la verdad. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Oye, oye, ¿sabías que en Compartamos mejoraron las tasas del crédito grupal? Y eso no es todo, ahora tienes más beneficios pagando menos. Acércate a Compartamos y compruébalo. Compartamos Banco, 28 años al servicio de tus sueños. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.compartamos.com.mx Imagina que el agua de tu casa quemara como si fuera así. Que tuvieras que utilizar botas especiales para caminar en tu casa. Que en cualquier descuido el agua quemara tu piel. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. La acidificación del agua provocada por el cambio climático ha destruido el 20% de los arrecifes de coral. Por nuestros mares, conduce menos y ahorra energía. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República Yo siempre soñé con ser un atleta. Pero antes las oportunidades no eran muchas. Hasta que llegó a mi escuela y a mi comunidad el selectivo de CONADE. Nos entrenan los mejores para ser los mejores. La oportunidad que nos da CONADE es única y es para cualquiera que ama el deporte. Quiero poner el nombre de México en alto. CONADE te da todo para que alcances el triunfo, sin barreras. Acércate a nosotros. www.gob.mx-conade. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil. Cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ya regresamos con precisamente a esta mesa de análisis. Son las 9, 9 con 20 minutos. Y seguimos hablando acerca de la figura de regidores. Antes le decíamos, y el tema va porque durante el fin de semana se llevó a cabo precisamente el reparto de las plurinominales. 77 regidurías en 17 municipios. Decíamos dos solamente para el Partido Revolucionario Institucional. Y que por ahí hubo reclamos por parte de otros partidos. De que, bueno, primero les habían dicho que cierta cantidad y en menos de 24 horas desistieron. Y tal es el caso de Movimiento Ciudadano que también reclamaba precisamente estas plurinominales. Marco. Yo estoy a favor de que desaparezcan los calles. Realmente digo, o que desaparezcan o que busquemos una forma más de obligarnos a tener alguna responsabilidad y algún compromiso con la sociedad. O sea, a lo mejor ya es tiempo de que dividamos la ciudad en seis partes o en siete partes. Son las partes que se tienen que hacer y que cada región de la ciudad o cada sector de la ciudad elija a su regidor. Y que luego, si quieres poner suplentes o quieres poner plurinominales, los mejor votados de los otros partidos que vayan subiendo ahí, que ocupen un escaño para que también representen a lo que es una parte política y otra parte de otro sector. Si seguimos con la misma forma de nombrar cabildos, van a seguir siendo figuras inútiles. Figuras que le cuestan mucho a la sociedad. Porque no solamente es el sueldo. Tú te fijas, yo creo que los únicos que van a costar mucho en el presupuesto en sueldo son los regidores de Nolaredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, que ganan más de 100 mil pesos o ganaban. Yo creo que ya van a tener que empezar a modificar ese tipo de salarios. Pero en el caso de Victoria estás hablando de 37 mil, 40 mil pesos. Entre 35 y 40 mil pesos. En las nóminas. Entonces, luego de ahí parte a checarle cuánto se gastan de gasolina, dónde tienen al marido, dónde tienen al cuñado, en qué parte de la administración pública colocaron a sus hermanos, a sus hermanas, cuántos invirtieron en obras que le beneficiaron directamente a su calle, no a la colonia, no a la calle o a los accesos a su calle, porque a muchos no les gustaba que se molestaran sus carros. O sea, sí son figuras que salen demasiado caras, demasiado caras. Y no, yo no tendría ningún problema si ese precio que pagas al final se reflejara en una mejor capital, en un mejor municipio para el resto de Tamaulipas. Pero no sucede así. Los alcaldes hacen su santa voluntad. Si te he visto o vi muchas ocasiones en que llegaban, vamos a aprobar la ley de ingresos. ¿Quién están a favor? Todos. O sea, nadie decía, oye, ¿qué onda con este partido? Ni siquiera los partidos de oposición, todos en común acuerdo. Nada, nada, pero nada. Y luego decían, allá por julio, agosto, vamos a modificar la ley de ingresos. ¿Quién está a favor? Todos estaban a favor. O sea, no veías por qué ibas a modificar la ley de ingresos, en qué te gastaste de más, dónde dejaste el dinero que dijiste que era para este punto en específico. O sea, nadie hace eso. Sin embargo, si bien es cierto, sigue la figura como regidor, yo creo que este es un buen momento ahora con el cambio de administración para que el ciudadano también exija. Exige a trabajo a los regidores. Me llamaba la atención. Revisan los nombres de los regidores. Yo ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero si tú. No, ya sé, ya leí, la verdad. Digo, ya estoy enterada de quiénes van a ocupar precisamente esos espacios. No hay muchas esperanzas en ellos, pero bueno, también está en el ciudadano poder exigirle. Yo escuchaba a quien está al frente del transporte público y decía, pues no conocemos al regidor. Todos este tiempo de administración jamás acudió el regidor de la Comisión de Transportes. Entrevistaban a la regidora encargada de panteones y decía, sí, hay que mejorar las condiciones del panteón, mejorar la barda. No, le preguntaban que no había barda. O sea, ni siquiera estaba enterada de que no tenía barda. O sea, imagínate, a ese grado. Sí, sí, es que ese es el problema. O sea, la ley, decía Marco hace rato que hace un momento que los regidores no hacen nada, efectivamente no hacen nada, pero no lo hacen. Digo, la ley les otorga las facultades, la ley es bien clara en cuanto a las funciones que debe hacer un regidor, pero no lo ejercen, no cumplen con esa responsabilidad. Y la verdad a mí sí me da mucha pena, me da mucha, a veces hasta da coraje. Coraje. Ver, por ejemplo, en el caso de los diputados que ya van a terminar su gestión de dos años o tres años y todavía no prenden, no se saben ni siquiera cuáles son las facultades o los regidores que tiene un diputado. Igual pasa con los regidores. Se pasan, si tú sabes que vas a ejercer un área tres años, y está bien, a veces llegas y no la conoces. Entonces, oye, pero aplícate, te aseguro que en un mes o dos meses si te pones a estudiar la ley, el código municipal y estudiar la constitución, te vas a dar cuenta de cuáles son tus obligaciones y bueno, aplícate cenas para que hagas un buen trabajo y por lo menos tengas con qué aspirar dentro de tres años a una reelección, porque solamente quieren reelegirse por, como bien decimos, por lo bien que ganan, por todo lo que implica, todos los beneficios que implica ser un regidor con los beneficios presupuestales. O porque le metieron a las campañas o porque detrás de ellos está... Y también creo que mucha culpa de esta situación con los regidores es de los partidos políticos. O sea, a veces los partidos políticos privilegian el cuatachismo, el amiguismo y colocan ahí en las planillas a candidatos a regidores que no representan nada. Yo creo que desde ahí están malos, deberían, ahora sí, depurar el sistema de designación de regidores para que vayan a esos espacios gente que vaya bien preparada profesionalmente. Sí, porque realmente después a quienes ponen es por cubrir o responder a ciertos intereses. Como decíamos, el caso de Laura García Lumbreras, que bueno, pues es la hija de César García Coronado, que es uno de los aspirantes precisamente a dirigir el PRI en Tamaulipas. Así es. Y en el caso de este otro joven, Horacio Reina de la Garza, pues también su papá ha estado dentro del Partido Revolucionario Institucional, o Horacio Reina Guerra, si mal no recuerdo. Y no estaría mal, no serían cuestionables, pero siempre y cuando demostraras que tú como hijo o lo que seas, como persona como ciudadano, eres capaz de ejercer el cargo, digo, finalmente no es culpa de ellos ser hijos de expolíticos. Lo que se les cuestiona es que llegando al cargo no lo ejercen, no saben cumplir con esa responsabilidad. Pues es un buen momento, ¿no? Como ciudadanos, como sociedad, para poder exigirles. Es un buen momento para que exijamos que se elijan de otra manera los regidores, para que no lleven el compromiso directo con el alcalde. Yo entiendo, o con el partido, digo, finalmente si hacemos una elección por sectores de la ciudad, si hacemos una selección por cada área que representa el desarrollo económico de un municipio, si tú quieres, si no quieres meterte a una ciudad que todo el mundo los elige, pues vamos a preguntarle a los sectores vivos de la ciudad, a quienes nos representan, a los liderazgos, a que se metan a elegirse como regidores. De esa manera yo creo que llegarían con menos compromiso con el alcalde y llegarían por lo menos con un proyecto personal o de grupo a discutirlo a un cabildo que no sería mangoneado por nadie, ¿no? Hoy no funcionan para nada los cabildos, esté quien esté, lo revisas y da pena como la gente de dinero o la gente de poder cree que nos te engañan al tener a un hijo regidor ahí. O sea, ¿cuál es tu mérito? ¿A poco te va a vestir ser regidor si sabemos perfectamente de dónde vienes? El caso, por ejemplo, de la diputada federal, Mariana Garza Mier, y te dirán, o sea, no hiciste otra cosa más que tener lazos sanguíneos con Egidio Torre Cantuí y Fuenio Hernández Flores, y no te conozco ni un mérito como para que tú ocupes el cargo de diputada. Va a ser exactamente lo que hace un regidor, es más, si tú le te pones ya a analizar las cosas, un regidor va a pesar más que esa mujer allá en el Congreso. Estamos lamentablemente muy mal en la política, política, no hemos, creo que más que pedirle peras al Olmo, como tú dices, vamos a exigirles a que hayan algo regidores, no va a pasar nada. Ellos tienen ya un compromiso firme con quien los puso ahí y de ahí no se van a mover. Yo creo que son tiempos de ir perfeccionando nuestra democracia y ir ensayando fórmulas para que se vayan eligiendo tanto los regidores como los diputados. Yo desde hace mucho estoy en la idea de que ya los plurinominales no deben de ingresar vía partidos políticos que no representan mucho. Yo creo que todo mundo debe ir a las urnas y quien tenga mejores votaciones, irlos colocando en los puestos plurinominales. Eso es lo que se tendría que ir haciendo para que el legislador o en este caso el legislador municipal como son los regidores, vayan sintiendo algo de compromiso y algo de obligación por la gente, sobre todo a la hora de que vayan a querer reelegirse, digan vaya, aquí tengo con qué. Los eliges conforme a ti te da la gana, conforme al partido le da la gana. No hay una forma, no hay alguien que obliga al alcalde, por ejemplo, a Jicotenca, no va a haber alguien que le diga, sabes qué, de los regidores que llegaron contigo hay que elegir a todos otra vez. Si a él le da la gana o si no hubo compromiso con el partido o cualquier cosa, van a volver a negociar una planilla y van a poner a quien les dé su gana. Y si se tiene capacidad para elegirse, Jicotencal también. O sea, hay muchas cosas que hacer en ese sentido. Yo creo que ya es tiempo de que ensayemos con los regidores a ver cómo los vamos a elegir, que sean electos por votación, que se acaben ese tipo de planillas, que solamente han beneficiado a las familias que tienen dinero o poder en los municipios y en poco o en nada han contribuido para que los pueblos se desarrollen. Pues ya veremos a los nuevos regidores, a estos regidores que inician ahora en el mes de octubre y bueno, pues el tiempo nos dará la razón. Ojalá y nos equivoquemos, ¿no? Ojalá nos equivoquemos. Gracias Marco Antonio Vázquez. Gracias Claudia, a Rogelio, como siempre, gracias al auditorio. Gracias a Rogelio Rodríguez. Gracias Claudia, gracias Marco, gracias al auditorio. Gracias por supuesto, también a usted, a la audiencia de ORT Noticias. Ya nos vamos, ya son las nueve con treinta minutos. Les recuerdo, cortes informativos cada hora, noticiero a las doce, doce treinta y a las dieciocho horas a las seis de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de Lavillano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.